Rápidamente se alejaron del lugar y en pocos segundos después tuvo lugar la explosión. España ha consolidado su democracia, hasta el punto de que es capaz de sobrevivir a un intento incruento de golpe de Estado, el del 23 de febrero de 1981. Meses después, los socialistas alcanzan el poder con mayoría absoluta. España se prepara para entrar en la OTAN y en la Unión Europea. A pesar de todo, ETA sigue abogando por la dictadura del terror. A la hora de las pistolas, sucede la hora de las bombas. Son los años de plomo. La Unión Europea Ocho guardias civiles han muerto y alrededor de 40 personas han resultado heridas en el atentado terrorista perpetrado esta mañana. No he podido borrar jamás lo que era el olor a plástico. El olor a plástico y el despertar. El despertar, ver todo aquello, la sensación de quemarme. Nunca olvidaré el olor, nunca olvidaré cómo la radio funcionaba y el miedo que pasé. Sí me siento culpable por haberme quedado yo vivo, porque no entiendo cómo estoy yo vivo y ha muerto tanta gente. Primero piensas que nunca te va a tocar, porque dices, bueno, ¿cómo te va a tocar? Eres un ciudadano normal. Durante muchos años hemos estado en el silencio. En el silencio que yo me tuve que ir a Canarias a vivir porque a mí marcaban mi puerta. Me llamaban y me decían, Gora Eta, me alegro de lo que le pasó a tu madre. Yo a las víctimas no le puedo decir absolutamente nada, porque bastante carga emocional negativa llevan. Lo único que yo puedo hacer, lo único que quiero hacer es intentar acabar con Eta para evitar que haya más víctimas. Juan Manuel Suárez Gamboa tiene 53 años. Es vasco, de Bilbao. Durante varios años perteneció al comando más sanguinario de Eta, el Comando Madrid. Un grupo de hombres y mujeres que tenían la misión de convertir Madrid en la capital del horror. Cada uno te ha manejado en dos pisos diferentes. O sea, tenemos cuatro pisos en aquel momento. En el año 85. Y luego en el año 86 ya entró Inmaculada Noble con otro tipo de infraestructura también. O sea, que ampliábamos la infraestructura en aquel momento. El Comando Madrid ha de convertirse a lo largo de 20 años y con diferentes integrantes en uno de los más célebres de Eta. Una triste celebridad conseguida a base de bombas y pistolas. A costa de la vida de mujeres, hombres y niños. A costa de guardias civiles, policías, militares y sobre todo a costa de los ciudadanos madrileños. Que en esos años despertaban cada día pensando, me tocará hoy a mí. Madrid se puede atacar por todos los sitios. Es una ciudad cosmopolita 100% que acoge a todo el mundo. Entonces cualquiera que quiera venir a hacer daño, pues lo tiene muy fácil. Ese comando está integrado en los primeros años de la década de los 80 por Iñaki de Juana Chaos, Ganchón Troitiño, Juan Manuel Suárez Gamboa y una mujer a la que apodan La Tigresa. Considerada una de las terroristas más sanguinarias de Eta, Idoia López Riaño. Lo que teníamos era un garaje que ese dio mucho juego para lo que estamos hablando en aquella época. Entiéndaseme que cuando hablo de juego, estoy hablando de una época del Comando de Madrid, que es donde preparábamos los coches bombas. El objetivo más o menos lo tenemos claro. A alguien se le ocurrió ir a la salida de un acuarcelamiento de la Guardia Civil, que era lo más sencillo, y ver salir a los autobuses. Así de sencillo. Entonces, pues fuimos ahí dos o tres días a la, creo que a la calle Príncipe de Vergara, vimos salir un autobús, a veces a la derecha, otras veces a la izquierda, me imagino que serían sus propias medidas de seguridad, y decidimos que el coche bomba se colocaría en la plaza de la República Dominicana. 14 de julio de 1986. Faltan 24 horas para que se constituya el Parlamento, en lo que es la tercera legislatura de la democracia. A las 8 de la mañana, el día amenaza muy caluroso. En la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, cita en la calle Príncipe de Vergara, un grupo de jóvenes reclutas suben a los autobuses que los conducirán a las clases prácticas del día. Íbamos a hacer las prácticas de motocicleta, te ponías en formación, te subías a los autobuses, o a los autobuses en ese caso, ¿sabes lo que te quiero decir? Y hacer el curso, y hacer prácticas de motocicleta. A 200 metros del cuartel, en la plaza de la República Dominicana, hay ya mucho trasiego de gente. Abren los bancos, los vecinos van camino del cercano mercado, las paradas de autobús están repletas. Veinte años después, Suárez Gamboa regresa, por primera vez, a esa misma plaza, al lugar que él iba a convertir en un dantesco escenario de sangre, dolor y muerte. Aquí dejamos la porgoneta, la dejé yo, con 50 kilos de explosivos, almosal y TNT. Y Iñaki de Juana Chao, Sido y Anchuento y Tiño, se encontraban en el borde, esa en la esquina, que hace la Príncipe de Vergara, con la calle Alfonso XIII. Ahora no se ve muy bien, porque ha cambiado la fisionomía de la plaza, pero había unos pinos que permitían la visión perfecta de aquella esquina hasta la furgoneta, y justo, justo, evidentemente, el momento en que se cruza aquí la furgoneta de los guardias civiles. El autobús con los jóvenes reclutas llega al lugar en el que está aparcado el coche bomba. Está justo en el simbólico punto de mira de Iñaki de Juana Chao, de Anchón Troi Tiño y de Juan Manuel Suárez Gamboa, situados a cierta distancia. Me acuerdo que hubo un detalle por parte de Troi Tiño, que era el encargado de detonar, y le animamos, todos le animamos, venga, no falles en aquel momento, era normal, hace ánimos, porque era una responsabilidad muy grande. Y me acuerdo que os dije una cosa que nunca se me va a olvidar, me dice, yo le voy a dar al botón, aunque pase mi madre alrededor. Me quemaba la cara, apenas veía por la sangre, me partió un poco la sangre, y cuando tuve conciencia de que todo estaba destrozado, de que había como fuego y demás, pues me levanté y me puse a gritar aterrorizado. Fue muchísimo miedo. Me quedé paralizado, no sabía qué hacer, solamente gritaba y gritaba y gritaba. No sé si me volví así para atrás, y recuerdo que había un compañero, que eso ya cuando, por eso cuando me lo preguntaron, que era el ancharro que no tenía, imagínense que no tenía cara, y me parece que lo único que recuerdo, por eso, que era mi compañero que estaba al lado, porque empezó como a incendiarse, porque es que nosotros estábamos justo en la parte de atrás. Yo no podía desplazarse, no podía moverme, él me dijo, sal por ahí, y estaba paralizado, y él, pues ese fue el que me dijo, me acuerdo que me dijo, sal por esa ventana. Yo me agarré en lo de sujetar los equipajes, y por ahí salí, por la ventana, no sé ni cómo, ni, pero por ahí salí. El edificio quedó completamente destruido, y claro, es normal, además el amosal, y el amosal o amonal, que podía ser las dos cosas, o posiblemente fuera mezclado, crea una especie de onda expansiva que quema, arrasa con todo. Doce jóvenes reclutas mueren en el acto. 56 personas resultan heridas. La plaza de la República Dominicana semeja a un campo de batalla. Fachadas destruidas, coches destrozados. ETA puede estar satisfecha. Apretando un botón, ha segado la vida de 12 personas, destrozado a muchas más. Pero las sensaciones, ¿qué sensaciones? Pues en primer lugar, lo que se decía en aquel momento, pues que era el deber cumplido, hayamos atacado al enemigo, simplemente. No conocíamos ni quiénes eran las guardias civiles, no sabíamos quiénes eran, luego nos enteramos de que eran una promoción de guardias civiles jóvenes, y bueno, pues en realidad para nosotros era lo mismo. Era lo mismo atacar a la guardia civil, a la policía, o a cualquiera que considerábamos que en ese momento pues era un potencial enemigo para el pueblo vasco. 20 años después de aquella masacre, Juan Manuel Suárez Gamboa ya no piensa lo mismo. En 1995 se entregó a la justicia y se convirtió en uno de los escasos arrepentidos de la banda terrorista. En la actualidad cumple condena en régimen de tercer grado. Yo me arrepiento todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto. Me arrepiento de haber militado neta y de haber cometido ese tipo de asesinatos. Es una cosa que la llevo conmigo. Aún así, la matanza en la plaza de la República Dominicana no era suficiente para los siniestros propósitos de ETA. Con un régimen democrático ya consolidado, capaz de sobreponerse al mandato de sangre de los terroristas, los asesinos pasean su punto de mira sobre los ciudadanos. Buscan un objetivo en el corazón mismo de la sociedad civil. Con matar de uno en uno no es bastante. Y entonces trata de demostrar que puede hacer auténticas masacres y lo logra demostrar. Y además, una organización terrorista, cuando se mete en la espiral del terror, que es la que están acostumbrados a manejar, les da igual matar uno que tres. Y entonces, bueno, yo creo que ellos calcularon que con el mismo esfuerzo podían tener más protagonismo y sobre todo, podían hacer más daño. Hasta ahora, la banda terrorista no ha apuntado directamente contra Ciudadanos Anónimos. Los ha matado, sí, pero su objetivo era siempre otro. En 1987, consideran que ha llegado el momento. Es la hora de matar deliberadamente a la gente del pueblo. Cuantos más, mejor. Bajo la dirección de Paquito, ETA llega a la conclusión de que para obligar al gobierno a negociar hay que ponerle muchos muertos encima de la mesa. Esa es la expresión que emplea este dirigente Etarra. Y entonces, bueno, pues, la consigna es poner cuantos más muertos, mejor, para que sea la propia sociedad la que, atenazada por el miedo, obligue al gobierno a sentarse a negociar con ETA bajo las condiciones que ETA quiere imponer. 19 de junio de 1987. Hay rebajas en el Popular Centro Comercial Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona. A las 4 y 12 minutos de esa tarde de viernes, en el lugar hay miles de personas, empleados, clientes, hombres, mujeres y niños. Ir y venir constante entre los expositores, en las escaleras mecánicas, en la cafetería y en el aparcamiento del edificio. 15 personas han muerto en un atentado cometido en Barcelona a primeras horas de esta tarde en un hipermercado situado en la Avenida Meridiana de la Ciudad Condal. En la residencia Valle de Hebrón están ingresadas 24 personas. 10 de ellas sufren quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo y una se encuentra en estado crítico. ¡Fuelta! 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 Yo, en ese instante, hace ya casi 19 años, estaba trabajando como carnicero en Hipercor, tranquilamente, un trabajo que me gustaba muchísimo, además, contacto directo con el público cada día, y en un momento de tu vida ves que todo se nubla, que todo revienta. Si no vino esa llamarada encima, se quedó todo a oscuras, las estanterías se vinieron encima y los cascotes del techo empezaron a caer. Entonces lo que más temía eran los silbidos que yo oía, y los silbidos que yo oía eran las placas del techo, que iban a una velocidad tremenda. Álvaro Cabrerizo tiene 40 años, una mujer, María del Carmen, y dos hijas, Susana de 16 años y Sonia de 14 años, que a esa hora de la tarde están comprando unos bañadores en Hipercor. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Y lo único que recuerdo es que estaba aquí ante estas puertas de Hipercor, esperando, esperando al principio que saliesen las víctimas, que saliese alguien vivo, que saliese alguien... Serían casi las 8 de la tarde, y ya me dijo si yo podía reconocer a alguna de las víctimas, y entonces ya me llevaron directamente donde estaba mi esposa y mi hija. Yo recuerdo aquella noche de viernes, que había acabado de trabajar muchas horas, llevaba muchos días trabajando y tenía por delante una semana de vacaciones, y vino un amigo en el sitio donde nos reuníamos habitualmente, y me comentó que había pasado por un sitio, que habían habido bombas, que no sé, de alguna manera que había habido algún problema. Entonces yo le dije, mira, lo siento, siento si le ha pasado algo a alguien, pero yo he trabajado mucho, estoy muy triste, el mundo está lleno de cosas, pero este es mi momento de felicidad y de pasármelo bien, y no quiero saber tristezas de ningún sitio. Al día siguiente, en la televisión oí el nombre de mi madre, y en ese momento me cambió la vida. Hasta las 12 de la noche de ese mismo día yo no supe que mi otra hija había muerto, porque yo estando en el clínico, velando a mi esposa y mi hija pequeña, pues ya llegó la noticia de que estaba en la residencia del Vallebrón y que estaba también muerta, que era cadáver también. En las décimas de segundo que tardan en explotar una bomba, Álvaro Cabrerizo pierde a toda su familia. Junto a su mujer y sus dos hijas mueren otras 18 personas, y 44 resultan heridas. Los asesinos tienen nombres concretos. Santiago Arróspide, alias Santipotros, Domingo Troitiño, Josefa Arnaga, y Rafael Caride, al que llaman el Lutos, han colocado el coche bomba en el aparcamiento del centro comercial. Indudablemente que yo no perdono lo que me hicieron, no lo perdono, pero como buen cristiano, pienso que hay unas leyes y que tiene que cumplir la condena que se les impone. La sensación que a mí se me queda en el cuerpo al recordar todo aquello que pasamos allí dentro, pues es una sensación de impotencia, de no poder hacer nada, y de saber o de que alguien me explique el por qué estos mal nacidos hicieron lo que hicieron. A ver, el perdón es algo que está ahí, ¿no? Pero es que es muy difícil, ¿sabes? Yo no le llamaría perdón. Uno acepta lo que ha sucedido. Lo acepta, sin más. La sociedad española queda conmocionada por aquella matanza indiscriminada. Yo podía haber estado allí. Es un pensamiento compartido al que se une la constatación de que ETA no tiene límites. La convicción de que la banda terrorista solo tiene un horizonte de sangre. La coartada que ellos se construían, de que ellos no buscaban ese efecto y de que era la policía la que había tardado en acudir, era verdaderamente una excusa miserable, repugnante. Ellos eran los responsables de la muerte de todas esas personas. ETA siempre ha sabido manejar los tiempos y siempre ha sabido manejar la tensión que tenía que aplicar en cada momento. Y yo creo que el atentado de Hipercor se debió al análisis que en ese momento concreto hicieron de la situación y dijeron, bueno, ha llegado el momento de hacer un alarde de fuerza, de hacer un alarde de sangre. Pedro J. Ramírez entrevistó a la cúpula ETAHRA meses después del atentado de Hipercor, en un hotel de París. Me acuerdo muy bien que yo les reproché los atentados en los que había habido víctimas, incluso infantiles, cómo se puede defender en términos morales lo que estáis haciendo. Es lo mismo que se podía decir de la casa cuartel, que no hubiera habido niños durmiendo allí, pero vosotros los habéis matado. Es decir, no, yo ciertamente me di cuenta de que eran personas que no compartían los valores más elementales del ser humano, que eran, y yo a veces lo he dicho después, es que me parecieron marcianos más que terrícolas. Pese a la brutalidad del atentado, el gobierno no interrumpe el contacto con ETA, que había comenzado meses antes. En enero de 1989, ETA anuncia una tregua de 15 días que permite fijar una reunión oficial con el gobierno. Son las llamadas conversaciones de Argel. En ellas participan Eugenio Echeveste, Ignacio Aracama y Belén González, y por parte del gobierno, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el delegado del gobierno en Murcia, el socialista vasco Juan Manuel Eguegara. Había una expresión que se utilizaba entonces, que no eran negociaciones, que no eran conversaciones, que eran toma de temperatura. Yo creo que los gobiernos de González estaban ya tan contaminados por la estupidez, además del error moral que supusieron los GAL, que no sabían qué hacer, no se sentían con fuerzas como para acabar con el terrorismo, y tampoco tenían margen para pactar con ETA. Se desarrollaron seis conversaciones, hasta que el mes de marzo de ese año, los interlocutores de ETA reclamaron una negociación política entre el PSOE y Erribatasuna. El gobierno se negó, y el 4 de abril se rompieron los contactos. A la hora de matar, ETA no distingue clase, oficio, condición social, ni edad. Durante más de una década, en los años más sangrientos de la banda terrorista, ETA asesina también menores de edad. Los niños se convierten así en víctimas de su barbarie. Era un sábado por la mañana, mi madre había ido a la compra, y yo estaba cuidando de mis dos hermanos pequeños, y de repente oí la explosión, porque fue en los bajos de mi casa, al lado de mi casa, y bajé. 29 de marzo de 1980. Como cada mañana de sábado, José María Píriz, de 13 años, acude a jugar al fútbol en el colegio de Azcoitia, que regentan los padres mercedarios. Tras el partido, regresa a casa. Y lo primero que vi cuando llegué, ya habían cubierto el cuerpo de mi hermano. Lo único que le salían eran los pies, y tenía puestas mis zapatillas. Por eso supe que era mi hermano. Una bomba Lapa, adosada al coche de un guardia civil vecino de la familia Píriz, se ha desprendido al paso de José María. En su inocencia, el niño coge curioso aquel objeto metálico. Desde cierta distancia, tres setarras, Francisco Fernando Martín Robles, Juan Aguirre Aguiriano, y Jesús María Zabarte Arregui, lo ven. No gritan, no corren, no advierten, y la bomba explota. Además, ellos le vieron coger el artefacto, y no le dijeron que lo soltara, ni nada. La familia Píriz abandonó el País Vasco para siempre, pero lejos de allí, el peso de ausencia del pequeño José María se les viene encima una y otra vez. Soledad aún necesita tratamiento psicológico. No se olvida, porque es algo que no puedes olvidar. Aparte que cada vez que hay un atentado, cada vez que muere alguien así, pues lo vuelves a revivir todo otra vez, lo ves todo otra vez lo que pasó, y vuelves a pasar por lo mismo, como si otra vez hubiera muerto mi hermano. Cada vez que hay un atentado, las víctimas reviven su sufrimiento. El martes 22 de noviembre de 1988, Mercedes Villalonga acaba de salir de su trabajo y se dirige a su casa por la calle madrileña de Guzmán el Bueno. Le acompañan su marido y su hijo Luis, de dos años. Faltan dos minutos para las 12 de la noche. Salía de trabajar en la clínica de la luz, iba hacia mi casa, y cuando pasábamos por el cuartel de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno, por lo visto salió la bomba. Yo entré en coma. Entonces no recuerdo nada. Acaba de estallar un coche bomba frente a la dirección general de la Guardia Civil. Una vez más, ETA no considera a los transeúntes, a los ciudadanos que circulan por el lugar. En ese atentado muere también Jaime Bilbao Iglesias, otro transeúnte. En su diabólica dialéctica, para la banda, son víctimas colaterales. Luis estaba en otro hospital, vino, y digo, oye Luis, aquí pasan cosas muy raras, yo tengo un niño y nadie quiere hablar de ese niño. No, no, no pasa nada. Le digo, no, es que me decís que había tenido un accidente, pero esto no es un accidente, eso es una bomba. Y el niño está muerto. No se atreveis a decir no. Mercedes queda en coma y pierde parte de la masa encefálica. Tuvo que dejar su carrera profesional para dedicarse a su recuperación. Tuvo que aprender a hablar, a escribir y a leer de nuevo. 18 años después, todavía tiene una minusvalía del 50% y sigue sin ejercer ninguna profesión. No, ni perdono ni olvido. Está cogido la asesina de mi hijo, se llama Enri Pagó. El más sanguinario que hay. Entonces, primero, cuando puedes perdonar a alguien, cuando te viene a pedir perdón y que esté arrepentido. Pero este desgraciado, este mal nacido, no se merece ni el aire que respira. Entonces, no lo perdono. Enri Pagó, nacido en Argelia, hijo de franceses, estaba integrado en un comando itinerante de ETA, responsable, entre otros, del asesinato del gobernador militar de Madrid, Constantino Ortín, del vicealmirante Colón de Carvajal y de la fiscal Carmen Taglio. Fue detenido camino de Sevilla, en 1990, con 300 kilos de explosivos en su coche. Iba a utilizar para volar la jefatura superior de policía. Actualmente, está en prisión. La banda terrorista, que durante la dictadura franquista había asesinado a 43 personas, ha sumado en los tres primeros años de la democracia, la muerte de 288 personas. No habrían de pasar ni seis meses del horrendo atentado de Hipercor, para que los peores presagios se cumplieran. Mi casa estaba partida por... Estaba el salón, las dos habitaciones de mis padres y de mi hermana, y la mía en el otro lado. Entonces, la bomba arrasó el lado del salón a las habitaciones de ellos. 11 de diciembre de 1987. A las 6 y 10 de la mañana, todos duermen en la casa cuartel de la Guardia Civil, de la zaragozana calle de Villa de Ruesta. Emilio tiene nueve años, cuando el mundo se le viene encima. Empiezas a llamar a tu familia, a tus padres. Vi a un hombre enterrado, así con la mano, sacándome, y no sabía si era... Pensaba que era mi padre o pensaba que era... Luego ya vimos que era otro vecino, que venía con una brecha en la cabeza y demás. Tres terroristas, Enri Pagot, Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, y José María Arregui, alias Fittipaldi, han colocado minutos antes, frente a la casa cuartel, un coche bomba. Poco importa que en el interior de aquel lugar haya familias al completo, los niños también están en el punto de meta. La casa cuartel, la Guardia Civil de Zaragoza, también nos olvidemos, cuando vieron donde había ropa de bebés colgada, y allí es donde pusieron el coche debajo de ellos. Escuché en el segundo piso a los hijos del sargento Pino, que estaban a Víctor Pino, y empezaron a hablarme también desde arriba, y otro hombre que había enterrado en el suelo empezó también a hablarme desde... Y en ese momento ya fue cuando vino, vinieron la policía, la Guardia Civil, los bomberos, y ya empezaron a sacar gente. 50 kilos de goma 2 acaban con la vida de los padres de Emilio y de su hermana Rocío, de 12 años. Otras cuatro niñas y cuatro adultos también son asesinados. Emilio ha perdido a su padre, a su madre, a su hermana. Ha perdido lo que era su vida entera. Se fue de Zaragoza a vivir con sus abuelos. Años después, la masacre de Zaragoza ha de repetirse con el mismo infausto guión en la ciudad catalana de Vig. Otra casa cuartel, otros niños, otras víctimas. Para ETA ha terminado la tregua que siempre abre en periodo electoral para no perjudicar a Erri y Batasuna. Según la delegación del gobierno en Cataluña, son ya por lo menos tres las personas que han fallecido en Vic y las tres serían niños. Tiraron el coche bomba aquí, habían las crías jugando, había gente dentro de los pisos y bueno, todos los pisos se derrumbaron, los críos quedaron muertos. 29 de mayo de 1991. A las siete y media de la tarde, en el patio de la casa cuartel de Vic, juegan como todos los días un grupo de niños. Algunos son hijos de guardias civiles, otros, sus amigos del barrio. Pues mi hija estaba en el cuartel porque habían unas niñas, que también una de ellas murió, amiga de ella, que iban al colegio juntas y entonces se iban allí al cuartel a jugar. Unos días se iban al cuartel a jugar y al día siguiente se iban a mi casa. Y aquel día les tocaba ir al cuartel a jugar. Fueron momentos muy duros, pero a mí cuando me dijeron que habían muerto tantos críos, los conocí a todos. La Ana María Cristina, la de Rosas, la Maripili Quesada, el chico, el chico del sargento, todos los conocía porque eran una familia esta gente. Los fueron a matar a lo vivo. Cinco niños y cuatro adultos mueren como consecuencia de la explosión de un coche bomba del que se responsabilizó a Ayosu Ternera, que al paso de los tiempos habría de ser parlamentario de Erwin Batasumi. En la actualidad es uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista. Uno de los que cometieron el asesinato está ya fuera de la cárcel, lleva ya cuatro o cinco años y mi hija está sin salir todavía de donde la metimos. Ese mismo año de 1991, otros niños han de engrosar la lista del horror. 7 de noviembre, Herandio, Vizcaya. Antonio Moreno, agente de la Guardia Civil, ya ha terminado ese día su turno de trabajo. Son las cinco de la tarde cuando, como cada día, recoge a sus dos hijos gemelos, Fabio y Alex, de dos años, para llevarlos a la piscina municipal de Guecho. Tengo varias imágenes. La primera es ver a mi hijo tirándome de la camisa para ir a la piscina, la prisa que tenía por ir a la piscina. Fabio va sentado junto a su padre en el asiento del copiloto. Detrás, se acomoda Alex. Cuando el coche abandona la carretera general que une Guecho con Bilbao, dos kilos de amosal colocados justo debajo de Fabio hacen explosión. En un momento determinado hubo un fogonazo en el coche y ya no sé nada más. Solo sé que cuando fui a sacar a mi hijo solo podía sacar trozos de él. No lo pude sacar entero. Saqué primero al gemelo, a Alex, y Alex estaba bien. Pero al intentar sacar a Fabio hubo que ir recomponiéndolo poco a poco porque estaba todo hecho trozos. Y la segunda, que es la peor, es cuando intenté sacarlo del coche. Pero ya no tenía cara, no tenía nada. Era nada más hijo de carne. Y hubo que sacarlo a trozos. El otro gemelo resulta ileso. Antonio sufre heridas de consideración. 15 años después de aquel fatídico día, Antonio sigue viendo crecer a su hijo Alex. Pero en cada uno de sus movimientos, de sus sonrisas, de sus gestos, ve también a Fabio, el gemelo que Eta asesina. El problema que tengo es que al tener un gemelo ves cómo sigue creciendo. Y entonces cada día vas viéndolo crecer. Pero si todos los días te vas dando cuenta de que te falta algo, entonces ese recuerdo no se puede quitar nunca. No se acaban nunca aquellos años de plomo. La sociedad española aún no se ha repuesto de la muerte de un niño de dos años cuando le llega a la noticia de otra bomba, de otro niño destrozado. El momento más duro y más difícil realmente fue cuando me enteré que no tenía piernas. 17 de octubre de 1991. Irene Villa tiene 12 años y estudia séptimo de EGB. Vive en el barrio de Aluche, en Madrid, con su hermana Virginia de 15 años y su madre, María Jesús, de 40, funcionaria del cuerpo de policía. Es una niña alegre y vital que juega al baloncesto, su gran afición. De acuerdo de que cuando estuve preparando el desayuno a las niñas, de cuando oímos en la radio y cuando salimos, al salir y coger el coche me dijo Irene, mamá, si no se han puesto una bomba a nosotras. Y digo, Joana, no digas tonterías, que eso solamente le pasa a la gente importante ni tú ni yo lo somos, así que vamos al colegio. Y ya no me acuerdo de más. Irene Villa y su madre escuchan mientras desayunan. Kleta acaba de matar en la calle duquesa de Parcente, Madrid, al teniente Francisco Carvallá. El lugar no está lejos de donde ellas viven. Son las 7 de la mañana. Una hora más tarde se suceden los boletines de urgencias. Madrid está a estas horas ya de luto porque nuevamente le ha tocado ser escenario de la barbarie de las organizaciones terroristas. Un militar muerto, una mujer herida y una niña en estado gravísimo es el balance de los dos atentados que con minutos de separación menos de una hora han tenido lugar en el barrio de Aluche de nuestra ciudad. y de repente otra explosión. Nuevamente nos vemos obligados a interrumpir nuestra programación para darles cuenta de un nuevo atentado. El tercero que ha ocurrido en nuestra ciudad a lo largo de la mañana y que ha causado dos heridos uno de ellos al parecer de extrema gravedad. El comandante de infantería Rafael Villalobos Villa ha escrito al Estado Mayor del Ejército de Tierra. En el mismo atentado ha resultado herida su hermana María Antonia Villalobos Villa. La víctima es el comandante Rafael Villalobos. La calle se llena de periodistas, de cámaras de televisión, de policías y bomberos. En menos de una hora ETA ha destrozado la vida de tres familias. Francisco Carvallar muere, Rafael Villalobos pierde las dos piernas, María Jesús González una y su hija Irene también las dos piernas. Parece que no se puede concentrar más horror en menos tiempo. Y cuando entró la niña que venía semicorciente, pues bueno, la impresión que produjo el personal de enfermería pues fue muy grave, muy grande. En fin, había llantos, gritos, en fin, porque venía la pobre niña venía deshecha. Fue impresionante, realmente fue impresionante. El médico de guardia pues me dijo que estaba muy mal, que estaba en coma, que no sé qué, y yo le dije así, todo, pues ¿y está sin conocimiento? Sí, pues si está sin conocimiento pues casi mejor que se quede, si está como me están diciendo aquí fuera en el vestíbulo que le faltan las piernas, que la cara la tiene destrozada, que le faltan también en las manos, o sea, y me dijo este hombre, dice, hay que luchar por la vida. Cuando me desperté al tercer día me parece llena de tubos y sin saber lo que había pasado y sin tampoco ni poder incorporarme para ver qué tenía y yo lo primero que pensé es que, bueno, pues que me había roto muchas cosas porque tenía el cuerpo como entumecido y nada, lo primero que pregunté es que qué tal estaba mi madre y que dónde estaba y cuando me dijo mi padre que estaba bien y que estaba en otro hospital pues ya, pues a empezar a luchar. Cuando me desperté en la uvi del hospital pues pregunté por ella y me dijeron las enfermeras que allí no había llegado nadie más que yo. Entonces les dije que por favor que se enteraran porque yo iba con mi hija en el coche y no me volvieron a decir nada. Entonces yo pensé pues está muerta y nadie se atreve a decírmelo dadas las condiciones en las que estoy. Los integrantes del Comando Madrid cambian a medida que la policía detiene a los terroristas y comparten su sello del horror con un comando itinerante. Este día ETA se cebó en la capital española. Tres bombas Lapa, tres trampas mortales bajo los pies de tres adultos y una niña. El momento más duro y más difícil realmente fue cuando me enteré que no tenía piernas porque la verdad que me quedé pues eso, sin saber todo lo que iba a poder hacer y todo lo que luego se es capaz ¿no? de hacer sin prótesis o sea sin piernas y la verdad que fue terrible porque bueno pues de repente descubrir que tu cuerpo ha cambiado de esa forma tan terrible y encima con 12 años ¿sabes? porque te pasa de mayor igual pero justo en esa edad que es cuando estás más pues pendiente ¿no? de tu cuerpo. a lo largo de estos años Irene Villa y su madre María Jesús se han convertido en un símbolo de resistencia en un canto a la superación al coraje de vivir víctimas de ETA han logrado reescribir su historia más allá de los deseos de los asesinos ella se aferró a mí y yo me aferré a ella claro y juntas de la mano teníamos que salir adelante y es lo que hicimos todas las energías que teníamos las utilizamos para seguir adelante nunca me he sentido víctima creo que eso es muy negativo para tu vida personal también sobre todo y para bueno para las relaciones con la gente para todo creo que hay mucha gente que no le pasa nada y va de víctima y son unos infelices 15 años después de aquella siaga mañana Irene Villa es licenciada en psicología humanidades y comunicación audiovisual ha escrito un libro sobre su experiencia con el significativo título de saber que se puede ella y su madre pueden andar y sobre todo pueden prestar su ayuda a otras víctimas del terrorismo lo más importante en esta vida es perdonar sobre todo por uno mismo no por la persona que te hace el daño que hace el mal porque bueno ellos se cargarán con su culpa y sin embargo tú yo creo que no puedes pues eso ir toda la vida odiando a esas personas porque siempre va a haber gente que te haga daño yo personalmente les he perdonado desde el primer día porque no hay otra forma de recuperarte porque el no perdonar el odio el rencor pues te te hace una mala pasada a ti misma pero Eta no ceja en su empeño de asesinar el comando Madrid no ceja en su empeño de dejar las calles de la capital sembradas de cadáveres no hay análisis que valga no hay circunstancias políticas que aparten su mano del gatillo matar y seguir matando cualquier cosa que sucede en Madrid tiene más eco más resonancia que cualquier cosa que sucede en cualquier otro lugar y como la estrategia de Eta siempre ha sido hacer el máximo ruido posible para forzar al gobierno a través de la presión de la opinión pública o a través de la presión de los partidos políticos o de los medios de comunicación pues Madrid evidentemente es el lugar en el que más pueden forzar esa repercusión producir esa repercusión mediática que buscan lunes 11 de diciembre de 1995 la capital de España se prepara para recibir a los jefes de estado y de gobierno que han de asistir a la cumbre europea dos días más tarde es uno de esos días claros y soleados del invierno madrileño entonces presenciamos como olor a humo olor a algo quemado y al incorporarnos vimos justamente aquí la explosión que había y nos acercamos y fue una auténtica masacre lo que había ahí todos los cuerpos ahí desecho muchísima sangre fue horrible fue tremendo ver aquellas escenas seis personas asesinadas esta tarde en Madrid en un atentado con coche bomba perpetrado por un comando etarra eran las tres de la tarde en el puente de Vallecas el coche llevaba entre 50 y 60 kilos de explosivos y el objetivo era una furgoneta que llevaba a sus casas a funcionarios civiles del ministerio de defensa a las tres menos cinco de la tarde la M30 a su paso por el puente de Vallecas vive un gran trasiego de personas y automóviles unos se dirigen a comer en los numerosos bares de la zona otros vuelven del trabajo como los nueve empleados civiles de la armada que regresan a sus casas cuando la furgoneta Mercedes de color blanco que transporta a los trabajadores de la armada a la que llaman la paquetera inicia el giro a la derecha en la autovía de circunvalación de Madrid para enfilar la calle Peña Prieta se cruza con un automóvil Lancia de Edra aparcado en el lugar es un coche bomba enseguida vino gente aquí un chico de aquí arriba que es taxista otro de la relojería un par de guardias del ayuntamiento y empezaron ya a retirar a los cadáveres de la parte que estaba ardiendo ellos los retiraron incluso algunos intentaban apretando el pecho y eso a ver si podían reanimarlos pero no eran cadáveres porque estaban totalmente destrozados nosotros gritábamos hacíamos ruido y nos era imposible avanzar en cuanto logramos sobrepasarlos había muchísimo humo muchas llamaradas gente gritando que nos acercáramos que había heridos con ellos me llamó la atención que no se hubieran retirado conscientes del peligro porque aún había mucho peligro en la zona sino que cada uno estuviera con sus heridos y fuimos descubriendo muchas personas en el suelo inconscientes ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Llegamos allí y bueno en fin y vimos a los hijos de unos amigos nuestros él trabajaba con mi padre y seguramente vamos pensábamos que había ido y nada más vernos se fue corriendo hacia nosotros y dijeron dice han sido los nuestros les han puesto una bomba a los nuestros te quedas diciendo no puede ser que tú estás seguro que tú los has visto sí sí yo he visto a mi padre en el suelo mi padre está muerto pero a Martín no le he visto de los muertos de los seis muertos solo se conoce la identidad de uno se sabe que son todos hombres pero solo se conoce la identidad de Martín Rosa Valer es posible que tú hayas tenido suerte que no haya muerto que esté herido aquel caos de humo y metralla aquella ofrenda de sangre y dolor le cuesta la vida a seis de los trabajadores de la armada y hiere de gravedad a otras tres personas yo no sé en otros casos pero en mi caso ni siquiera llegamos a ver su cadáver te entregan un ataúd cerrado con una llave aconsejándote que no lo abras y consideras verdaderamente que es mejor no abrirlo dices yo que quiero ver ahí un despojo que eso ya no es mi padre lo que está ahí metido entonces considero que lo mejor es eso el atentado es obra del comando Madrid aunque con el paso de los años sus integrantes se vayan sucediendo la policía atribuyó en su momento la bomba de Vallecas a Juan Antonio Olarra Guridi María Jesús Arriega Arroa Barrena John Bienzobas Arreche y Doya Martínez García Valentín Lassarte Oliden y Asier Ormazábal y Ceag pero el caso es que la matanza de Vallecas está aún por esclarecer por completo sean quienes fueren la historia del comando Madrid ha quedado escrita en las calles y plazas de la capital en el corazón de la ciudad en la memoria de cuantos la habitan y sobre todo en el recuerdo de sus víctimas el coronel Vicente Romero el TEDAX Esteban de Lamo el vicealmirante del ejército Fausto Escrigas el ciudadano norteamericano Eugene Kent el capitán de infantería Emilio Tejedor el capitán de artillería Ramón Navía el soldado Francisco Carrillo el funcionario Antonio Ricote el agente de la policía municipal Jesús Rebollo García el expresidente del tribunal constitucional Francisco Tomás y Valiente y tantos y tantos otros víctimas la historia de ETA aquellos primeros 80 convertidos en años de plomo habrían de poner al Estado en una situación límite el acoso policial no es suficiente y entonces el gobierno en un error que sería histórico cambia de estrategia comienza la guerra sucia contra ETA una guerra con un nombre GAL ¿y qué cree usted? ¿que yo voy a sufrir? ¿porque maten en la tierra? ¿para qué está el champán? hombre a mí me contaban que le quitaban con el alicante las uñas de los dedos y de los pies les hicieron toda clase de torturas les inyectaron pecho tal y bueno vámonos los GAL nacen políticamente en el despacho del presidente del gobierno Felipe González Márquez ¡Gracias!